Bueno, eran con respecto a algunas observaciones que había hecho el supervisor, pero ya la empresa ha cumplido con levantar esas observaciones. ¿Qué tipo de observaciones había, por ejemplo? Pues había algunas observaciones con respecto a las rejillas. A las rejillas había otra de las observaciones con respecto a los juegos de educación inicial. Hay otra, una de las otras observaciones, la escalera de la posa del tanque elevado, que debe ser de un material en aluminio para que no le afecte la oxidación. Y ya esas observaciones han sido levantadas. ¿La rejilla, por ejemplo, qué presentaba? Las rejillas presentaban unas alberturas a los costados y tenían un juego. Eso tenían que ir en una forma más precisa, ¿no? Una forma precisa para que no estén en movimiento al momento del traslado de los niños. Bueno, estamos solamente a la espera de que venga el supervisor, dé la conformidad y se levante el acta de entrega a la municipalidad para que posteriormente sea entregada la institución educativa. Sí, el mobiliario ya está completo, ¿no? Todo el mobiliario, todo está completo. ¿Está instalado también? ¿Todo el mobiliario? Sí, ya está. ¿El mobiliario es nuevo? Sí, todo es nuevo. ¿Cuánto tiempo de retraso tiene la O? Bueno. ¿La entrega de la O? La entrega ha tenido como de dos a tres meses, pero ha sido debido a las observaciones, ¿no? Debido a las observaciones. Bueno, ese sistema también ya está superado debido a que quien ha corrido con los gastos ha sido la institución educativa a través de recursos propios, ¿no? La caja del medidor hacia la parte frontal, el ingreso. Eso ha demandado alrededor de 7.000, algo más de 7.000 soles. Claro, un poquito de paciencia, que ya estamos a próximos días de que esa institución se entrega a la institución educativa y ya en coordinación con la Municipalidad Provincial de Guaral ya se estará programando la inauguración. No, todavía, todavía. Estamos solamente a la espera de que sea entregado, pues, en forma oficial, ¿no? No, todavía, todavía.